Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes. De forma virtual, por medio de Zoom, donde cada uno de los docentes en la pantalla va tomando la asistencia de los alumnos, tal como hacen en los colegios. TICTATIN comienza a operar en el año 2013, como un centro de capacitación todavía no avalado por el Ministerio. A raíz del 2014-2015 ya se sacan todas las acreditaciones y comenzamos a trabajar en la capacitación de agentes de seguridad a nivel nacional. El plan viene diseñado por la Dirección de Control y Regulación de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobierno. La malla curricular y todo lo que... el pensum académico, el perfil de los docentes. Entonces, enfocado a la capacitación y a brindar un mejor servicio de seguridad en cada uno de los puestos que brindan servicio el personal de las compañías de seguridad privada. Ya listo. Ellos se postulan mediante las publicaciones que hacemos nosotros. Lógicamente tienen que ser bachilleres, tienen que no tener antecedentes penales, tener algo de experiencia en seguridad y lógicamente la vocación, porque eso es lo que más te orienta a inclinarte a lo que te gusta. Dentro del plan de capacitación hay siete materias, siete materias que lógicamente le ayudan a fortalecer cada una de sus capacidades en función del objetivo que persigue tanto la seguridad privada como la seguridad ciudadana. Estas materias son legislación aplicada a la seguridad, seguridad ciudadana, desarrollo humano, análisis, gestión, tratamiento de riesgo, defensa personal, computación y primeros auxilios. Son siete materias en las cuales ellos tienen que abarcar un campo de acción en todo lo que tiene que... el entorno en lo que ellos desarrollan en su labor. La escuela está abierta a todos, no solo ecuatorianos, a todo personal, tanto aquí han venido alumnos de otros países asiáticos, de Europa, norteamericanos, venezolanos, peruanos, o sea, está abierta al público. Una vez que tengan la cédula de ecuatorianos es porque ya han pasado un proceso en el cual van a desempeñar algún tipo de función específica laboral dentro de nuestro país. Sí, una vez que ya analizamos la documentación, que no tengan antecedentes penales, que no tengan... que cumplan con todos los parámetros, que sean bachilleros, que sean mayor de edad, lógicamente la escuela procede a matricularlos y empieza el curso que dura aproximadamente seis semanas. Esto de aquí se lo ve en la materia, en el módulo de desarrollo humano. Ven ética, moral, relaciones interpersonales, las relaciones afectivas, la comunicación asertiva, entonces la atención al cliente. Todo esto va desarrollando en el guardia una postura de atención al público, atención al cliente, en función de la actividad que realiza. Claro, básicamente dentro del programa de capacitación va atendiendo cada uno en función de la experiencia ya adquirida durante el transcurso de los años, atacando en las partes que han sido vulnerables, fortaleciendo la personalidad y el profesionalismo de cada uno de los agentes de seguridad que ejercen un tipo de función específica, porque no todos son guardias de seguridad. Hay unos que son custodios, otros son protectores BIC, otros son seguridad de escenarios deportivos, otros son seguridad de bares y restaurantes, otros son seguridad de sectores estratégicos. Entonces, en función de cada uno de los campos, se van formando los cursos de subespecialidades, que se llaman. Entonces, esta situación hace de que cada uno en su campo vaya abarcando los conocimientos necesarios que le permitan desenvolverse en el plano de acción que ellos desempeñan. Sí, así es. Dentro del plan de capacitación, los alumnos que por A o B motivo no aprueben cierto módulo, tienen la oportunidad de volverlo a repetir, de volverlo a repetir a fin de ir fortaleciendo, ir fortaleciendo y que salgan de aquí con buenas bases, con buenos fundamentos, buenos pilares de desenvolvimiento ya en las acciones y en el trabajo cotidiano. El curso de seguridad tiene un costo aproximado de 250 dólares. Lógicamente, no se lo paga de golpe, se paga una cantidad mínima que es de 100 dólares y el restante lo cancela hasta antes que culmine el curso. ¿Y estamos hablando de qué tiempo? En seis semanas. En seis semanas, ¿él se gradúa? Sí, él se gradúa. Él se gradúa. Luego, lógicamente, nosotros tenemos ocho días laborables para enviar el informe final. Luego, ellos toman el examen. Ellos toman el examen ya final para poder graduarlos. La inspiración viene desde las Fuerzas Armadas. Durante tanto tiempo, durante las Fuerzas Armadas, nos hemos dedicado a la seguridad, a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana. Entonces, al salir de la institución, veo nuevos bríos y comienzo a estudiar en la Universidad Mayor San Marco. Un enfoque más en macro. Y, lógicamente, esto es lo que, de alguna manera, nos catapulta como centro de capacitación, lógicamente brindando los servicios a nuestra comunidad. Prácticamente no se me hizo complicado. Es lo que hice toda mi vida. Sino que ya no servirlo desde el plano, desde el punto de vista militar, sino desde un ciudadano más. Un ciudadano de a pie, ya en la vida civil. Seguir colaborando con la seguridad de mi país. El permiso dura dos años. Cada dos años, la Dirección de Regulación y Control de Servicios y Seguridad Privada, la del Ministerio de Gobierno, evalúa a los centros. Evalúa a los centros, pasa a las inspecciones, lógicamente, con todo lo que se va modificando. Es una evaluación física. Es una evaluación técnica. Es una evaluación de conocimientos de docentes, de cada uno de los docentes, en cada uno de los campos de acción de cada uno. De los estudiantes, ellos van analizando de acuerdo a las convocatorias que se van graduando. Van analizando. Eso lo hacen más a menudo. Más a menudo van al detalle, van en ese sentido. De ahí, el centro para obtener su certificación o su recertificación, cada dos años tiene que volver a hacer la documentación, solicitar al Ministerio de Gobierno, a fin de que ellos envíen a los delegados y puedan inspeccionar nuestras instalaciones, revisar documentación y decir cumple o no cumple. Sí, al año, al año los reentrenamientos, los reentrenamientos. O sea, a ver, de las siete materias, cada docente saca sus promedios, saca los promedios. En función de eso, terminan, nosotros enviamos el informe final y la dirección de regulación les evalúa. El último examen ya no lo evaluamos nosotros, ya lo evalúa el Ministerio de Gobierno. Entonces, ellos sacan una estadística de lo que está pasando, al año se lo reentrenan. Entonces, ya eso ya va en función de lo que ellos quieran fortalecer. A ver, antes de la pandemia, antes de la pandemia vendían delegados del Ministerio de Gobierno con personal del COS, personal de policías en servicio activo. Los estudiantes rendían un examen en el aula que ellos, no le tomamos nosotros, le tomaban ellos, y ellos sacaban el promedio de lo que, la evaluación, pues no lo que rendaba la evaluación. Quienes merecían tener la credencial y quienes no. No, se han ido incrementando. Se han ido incrementando, por ejemplo, computación. Ahora hubo la necesidad y la acertada decisión de parte de la Dirección de Regulación de Servicios de Seguridad Privada de incrementar la materia de computación, ya que se detectó de que en la mayoría de los agentes de seguridad tenían algún tipo de problema en aprender computación. Ahora casi en todas las garitas hay computadoras y eso se les tornaba un problema a ellos. Sí, ¿qué otra materia? Por ejemplo, se ha integrado polígono de tiro, virtual, se ha integrado materias como seguridad en rutas, seguridad en custodias, en protección BIC. Entonces, son cosas que no habían antes. Otros cursos también que se han incrementado y que, lógicamente, están en función de las necesidades de seguridad del país. Esto se va asentando cada vez más. Telenorte 24 La televisión de Ecuador se ve en todas partes.